Vamos a ver hoy, esta semana, una tonelada, literalmente, de versos bíblicos sobre cómo entablar relaciones que sean sanas. Y hay muchos tipos de amistades, pero específicamente yo clasificaría un par, amistades cercanas y amistades casuales. ¿Pueden escribir esto en sus notas? Los amigos casuales. Está bien, los amigos casuales en tu vida pueden ser el resultado de mis circunstancias. Cuando conozco personas en el trabajo o en la escuela, o incluso en el vecindario, o las conozco en algún partido, como los niños en soccer o así, estas son relaciones casuales porque son personas con quien te encuentras repentinamente. Son casuales esas relaciones que son resultado de las circunstancias. Pero los amigos cercanos no son el resultado de las circunstancias, deben ser el resultado de mis elecciones. Mis elecciones, no mis circunstancias, sino mis elecciones. Tus amigos cercanos no deben ser accidentales, sino elegidos, sabiamente, porque no puedes ser cercano a todos. Proverbios 12, 26 dice, La persona justa es precavida al elegir sus amistades. Que seas exigente, que seas selectivo. No solo dices, oigan, ¿alguien quiere ser mi amigo? La persona justa es precavida al elegir sus amistades, porque el camino del malvado puede llevarla a ser el mal. Ahora, lo que quiero que veamos esta semana es cómo entablar amistades sanas. Y quiero hacer un par de cosas que veamos el tipo de personas que no debes elegir. La Biblia dice mucho sobre eso, sobre quienes no deben ser amigos cercanos. Y luego ver las cualidades que debes buscar en tus mejores amigos. Luego quiero darte algunos bloques de construcción. Son ocho bloques de construcción para entablar relaciones sanas, por siempre, satisfactorias para toda la vida. Bien, me va a asistir el pastor Kurt Johnston. El pastor Kurt Johnston es nuestro pastor de estudiantes avanzados de todo el... Solía ser pastor de los de secundaria, luego de secundaria y preparatoria, ahora de universidad, secundaria preparatoria del ministerio infantil. Es básicamente pastor de familias y desarrollo de vida. Y varios años atrás, Kurt hizo un libro de eso. Hizo un libro sobre cómo hacer amigos. Así se ve el libro. ¿Es para estudiantes? Y yo lo estuve leyendo y pensé, creo que debo invitarlo a predicar porque es un buen material. Una de las cosas que incluye el libro es algo sobre un círculo. Es... Ahí va. Ese es. Y Kurt habla de cuatro círculos. Dice, en el círculo externo está en tus amigos casuales. Es tu círculo más grande donde hay espacio para muchos. No pasas mucho tiempo con esta gente, pero son tus amigos casuales. Ah, pero no los ves tanto, así que hay una influencia limitada de ti en ellos y de ellos en ti. Algo más adentro, el siguiente círculo interior es lo que llama a tus amigos cercanos. Y no hay mucho espacio para tantos porque no puedes ser amigo cercano de todos. Así que no tienes tantos en ese círculo, pero pasas más tiempo junto a tus amigos cercanos. Y hay cada vez más influencia de ti en ellos y ellos en ti. Luego dice que hay un círculo interno que te rodea y lo llama a tus amigos nucleares. Nunca había oído de eso, pero me gusta la frase. Amigos nucleares. Y solo hay espacio para un puñado de ellos. Tres, cuatro, cinco, más o menos, amigos nucleares. Pasas mucho tiempo con ellos. Se influyen mucho uno al otro. Ahora, aunque me gustan sus círculos, eso es justo lo que Jesús hizo. Jesús amó a todo el mundo. Alimentó a los cinco mil. Instruyó a los ciento veinte. Disipuló a doce. Fue mentor de tres. Otra vez. Jesús amó a todos. No hubo nadie que no amara. Él alimentó a cinco mil. Instruyó a ciento veinte. Disipuló a doce. Fue mentor de tres. Solo Pedro, Santiago y Juan estuvieron en Getsemaní. Solo Pedro, Santiago y Juan estuvieron en la transfiguración. Solo Pedro, Santiago y Juan pudieron ver que Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Tenía gestos favoritos? Sí, tenía. Pasó la máxima cantidad de tiempo con quienes tendrían la máxima responsabilidad. Después, en el libro de Gálatas, Pablo dice, Pedro, Santiago y Juan, los llama a los tres, Pedro, Santiago y Juan, los pilares de la iglesia. Y funcionó. Invirtió más tiempo con quienes tendría la máxima responsabilidad. Tuvo el mayor impacto en la gente con quien pasó más tiempo y acabaron siendo líderes. Necesitan ir a casa y hacer este círculo, pues algunos están estresados porque tienen muchos GMDs y no suficientes GMLs en su vida. ¿Qué significa? Los GMDs son gente muy inspiradora. Son una inspiración. Los GMDs son gente muy drenadora. No los vean. Sean buenos. Cuando tienes más GMDs que GMLs en tu vida, se llama estrés, amigos. Cuando hay más gente drenadora en tu vida, y si esa gente es la más cercana, adivina qué, te agota toda tu energía. El combustible. Así que, aunque este es un mensaje para los padres, para que sus hijos tengan relaciones sanas, ustedes, niños grandes, lo necesitan. Necesitan ir a casa y ser más conscientes sobre sus amigos. Pueden ir a casa y decir, ¿Quién está en mi círculo casual? Escriban sus nombres. ¿Y quién está en mi círculo cercano? ¿Y quién está en mi núcleo? ¿Y debe estar ahí? ¿Debería estar otro en mi núcleo? Si hacen esto, van a ver que su nivel de satisfacción sube y su nivel de estrés baja, porque adivino que hay mucha gente equivocada en cada círculo. Kurt va a ayudarme con el mensaje. Pero antes, quiero que veamos a quién la Biblia dice que no debes elegir como amigo cercano. A quién no debes elegir porque la Biblia dice la persona justa es precavida con los amigos porque pueden influir en ti si son cercanos. Y Dios dice que hay personas que debes evitar. Esta lista es parcial. Solo voy a darte cinco o seis personas. Hay otras. Puedes leer los proverbios para sacar el resto. Pero déjame darte cinco o seis personas que no deben ser amigos cercanos de acuerdo a lo que Dios dice. Número uno, gente a quien le guste pelear. ¿En serio? Es lo que la Biblia dice. Gente a quien le guste pelear no debe ser tu amiga cercana. Proverbios 20, verso 3. Cualquier tonto puede iniciar pleitos. Pero lo honroso es evitarlos. Encierra la frase evitarlos. ¿Alguien inicia una pelea en tu oficina? Retírate. Lo más sabio, lo honroso, lo sabio es evitarlos. Número dos. Esta otra es muy delicada. Gente chismosa. Bueno, ahí se van todos mis amigos. Dirás, ya sabía, pues, gente chismosa. ¿Sabías que Dios odia los chismes? Odia los chismes. Odia el chismorreo. Él dice que es perjudicial. Dice que el chismoso es amigo del saboteador. Él sabotea las relaciones. El chisme es destructivo y la Biblia juzga el chismorreo. Muy, muy duramente. ¿Qué es un chisme? Les daré una definición. Chismorrear es compartir información sin ser parte del problema ni de la solución. La Biblia dice en Proverbios 20, verso 19, El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. Así que, aléjate de la gente que pelea y de la gente chismosa. Número tres. No debes tener como amigos cercanos a gente aduladora. Gente que adula a los demás. ¿Qué es la adulación? La adulación es falso elogio. La adulación es decir halagos hipócritas. Adulador es la persona que lame las botas al jefe. Y a sus espaldas dice lo opuesto del mismo jefe. Proverbios 29, 5 dice, La adulación es una trampa. Los malvados quedan atrapados en ella, pero la gente buena la evita y es libre. Y no tengo tiempo de profundizar, pero la Biblia dice que quien te adula en realidad te odia. Que la adulación es odio oculto. Te dicen una cosa a la cara. Mejor mira estos versos. ¿Has conocido a alguien así? Aquí está. Salmo 62, 4. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Hay unos reality shows sobre ese verso. Donde te dicen algo a la cara, te adulan. Oh, y te ves muy bien. Luego, aquí hay otro. Mira este verso. Salmo 109, 5. Mi bondad la pagan con maldad. En vez de amarme, me aborrecen. Niñas malas. Niños malos. Esto pasa en todos los campus, pero en la edad adulta también. La Biblia dice que te alejes de gente aduradora. Número 4. No debes tener como amigos cercanos a gente que no pueda controlar su temperamento. La Biblia tiene mucho que decir sobre eso. Los adictos a la ira. Los adictos a la ira. Ahora, puedes tener dos formas de expresar ira. Ser mudo y mártir o maniático y un monte Vesuvio. Todo el mundo es zorrillo o tortuga. Y cuando se enojan, las tortugas se meten al caparazón. Pobre de mí. Y ya saben, todos me odian, nadie me quiere, me como un gusanito. Y haces una fiesta de autocompasión, tú y tu alma. O puede ser monte Vesuvio o un zorrillo que cuando se enoja se lo haces a ver a todos. Y apesta todo el lugar. La Biblia dice que quien no controla su temperamento, no debe ser tu amigo cercano. ¿Está bien? Son de sangre caliente, mecha corta. Son demasiado volubles, se enojan, explotan fácil, fácil pierden el control. Esto dice la Biblia. Proverbios 22, 24 y 25. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Cualquier cosa los enciende, tienes que caminar de puntas con ellos. No te juntes con ellos porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. La ira, como muchas emociones, se contagia. La soledad se contagia. La depresión se contagia. Muchas cosas, muchas emociones se contagian. Ya sabes, depende de con quién andes es como va a ser tu vida. Ahora dirás, no conozco a ningún iracundo. ¿Te gustan las charlas en la radio? Todas tienen eso. ¿Y en la televisión? Con algunos programas, si descubres que tu presión sanguínea sube, deja de verlos. Lo único que hacen es poner ira en tu interior. Voy a volver a hablar de esto el mes próximo. Pero esa es otra. Voy a darles una más. Un par más. Esta es una. La gente ladrona. No conozco adultos que conozcan gente ladrona, pero sí a muchos adolescentes que conocen a otros que roban en las tiendas. Pero hay gente que roba recursos de su oficina. Y todos lo saben. Los ladrones, según la Biblia, son egocéntricos. Y si roban a otros, ¿sabes qué? Te robarán a ti. Así que no los querrás como amigos. A esa gente ladrona. Mira este verso en la pantalla. Proverbios 1, versos 13 al 15. Dice, Con lo que robemos, llenaremos nuestras casas. ¿Comprendes? Todos los recursos de la oficina. Y nos haremos ricos. Júntate con nosotros. Y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no lo hagas. No sigas su mal ejemplo. Dice, Solo aléjate de esa gente. Y si tienes un adolescente que tenga un amigo que robe en las tiendas, Debes enseñarle este verso. ¿Está bien? Voy a darte una más. Esta es la más difícil de todas. Número 6. No debo tener como amigos cercanos a creyentes que cometan pecados sexuales. ¡Creyentes! Nota que no dije no creyentes. Dije, Creyentes que cometan pecados sexuales. ¿Por qué no todos? Bueno, Déjame darte un principio. Lo puedes anotar. Está en pantalla. Nunca esperes que los no creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. Por eso no creo en tratar de hacer leyes para que los no cristianos actúen como cristianos. O que incrédulos actúen como creyentes. ¿Por qué? La Biblia dice que no tienen el poder de cambiar. Todo el libro de Romanos dice que hasta que Cristo esté en mi vida, yo no tengo el poder de cambiar cosas en mí. Así que esperar que otra gente actúe como gente que tiene el poder de Dios en su vida es poner la carreta delante del caballo. Nunca más esperes que un no creyente actúe como creyente hasta hacerlo. Yo no lo hago. Dios menos. No lo hagas. Pero esto dice la Biblia. Mira la pantalla. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Pablo dice, Cuando las escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Porque dan mal testimonio, porque son malos representantes de Cristo. Cualquiera de esas cosas, dice, no son una buena representación de Jesús. Y si te llamas cristiano y te juntas con alguien que asegura ser cristiano, pero actúa de una forma no cristiana, dice, no hay problema. Así que estas son algunas personas que debes evitar. Pero la Biblia también es muy positiva en sus consejos sobre el tipo de gente para elegir como amigos cercanos. Y el pastor Kurt viene a hablar de eso. Bienvenido. Yo no estoy seguro si lo escucharon hace un momento, pero Rick nos dio una tarea a todos. ¿Ustedes recuerdan que nos dio una tarea? Si no prestaron atención a la clase, voy a proyectar la tarea en la pantalla. Si pueden poner de vuelta los círculos en la pantalla. Y si tienen teléfono, les pido que tomen una foto de... Saquen sus teléfonos y tomen una foto. Tomen una fotografía y les recordará, cada vez que vean sus fotografías en el teléfono, que Rick nos dejó una tarea que nos ayudará en algún punto a hacer una evaluación de nuestras amistades y quién está en qué círculo y si nos gusta lo que vemos. Porque nuestros amigos tienen gran influencia en nosotros. Ahora, Rick pasó un momento hablando de los casuales y los cercanos, pero de lo que quiero hablarles hoy es sobre... ¿A quién elegimos como amigos íntimos? Rick mencionó que entre más cercanos, más influyen en nosotros. Solo hay lugar para unos cuantos amigos nucleares. Amigos hombres y mujeres que tienen un gran impacto y gran influencia en nuestras vidas. La pregunta que me hago y ¿cómo decido? ¿Quién debe ser un amigo íntimo? Especialmente si tendrá mayor influencia. Y resulta que hay toda clase de cualidades. Toda clase de cualidades importantes a considerar cuando eliges a tus amigos nucleares. Voy a enfocarme en tres a las que las Escrituras prestan algo de atención extra. Aquí hay tres cualidades que buscar en tus amigos nucleares. Primera, elegir amigos que te animen espiritualmente. Elige amigos que te animen espiritualmente. Primera de Tesalonicenses 5.11 dice así. Anímense unos a otros y edifíquense. Escuchen esto. Este verso no habla sobre cumplidos. Hay una diferencia entre los cumplidos y dar ánimo. Los cumplidos son lindos, pero tienden a ser huecos. Un cumplido. Oh, Kurt, tus dientes son muy brillantes. Sí, es un cumplido. Kurt, luces menos calvo que la última vez que te vi. Yo, gracias. Es lindo. Me alegra que lo dijeras. Pero no es darme ánimo. Es un cumplido. El ánimo es algo que va más adentro, más lejos de la superficie. El ánimo importa mucho más y tiene más significado que un cumplido. Y Dios quiere que nos rodeemos, nuestros amigos nucleares, de gente que nos dan ánimo. Ahora, el diccionario define ánimo así. La acción de dar a alguien apoyo, confianza o esperanza. Eso es ánimo, la acción de dar a alguien apoyo, confianza o esperanza. Me gusta esta otra definición y es menos conocida. El ánimo es solo esto, llenar el corazón. Ánimo es llenar el corazón. Cuando das a alguien apoyo, cuando le das a alguien confianza, cuando das esperanza, lo que haces es llenar su corazón. Un par de ejemplos. Cuando fui al bachillerato y universidad, uno de mis amigos nucleares, éramos un grupo de amigos nucleares y como pasa en muchos círculos de amistad, siempre hay uno que es un poco, se pierde la información. Sucedía cuando debías tomar un teléfono atado a un cable, atado a la pared y hacer una llamada. Y debido al esfuerzo que requería hacer buenos amigos, este amigo siempre era excluido. Y por alguna razón, cuando era excluido, yo era el amigo a quien llamaba. Y era casi una rutina en nuestra amistad. Donde salíamos a hacer algo, nos olvidábamos de nuestro amigo, recibía una llamada y pasaba algo así. ¡Ring, ring! ¡Hola! ¡Hey, Kurt! Escuché que fueron a Disneylandia anoche. ¡No me invitaron! ¡Gracias, hermano! Y colgaba. ¡Clic! ¡Ring, ring! ¡Oye, Kurt! ¡Sé que fueron al cine anoche! ¡No me invitaron! ¡Grandioso! ¡Hermano! ¡Clic! Digo, era algo, era una rutina, tenía miedo. No podía hacer nada sin molestar a mi amigo, por no ser incluido. ¡Ring, ring! ¡Oye, Kurt! ¡Sé que doblaste tu ropa anoche! ¡No me invitaste! ¡Grandioso! No importa lo que hiciera, si no estaba incluido, era un conflicto. Y cuando pienso en ánimo y debo tomar una decisión, ¿mi amigo es alguien que me da apoyo, confianza y esperanza? ¿O es causa de tensión? Según evalúo mi círculo de amigos, debo tomar la decisión de que tal vez no es algo que quiero en ese círculo. Él no llena mi corazón. Uno de mis buenos amigos ahora, Eddie, vive en Atlanta. Casi nunca nos vemos. Y así, cada vez que estoy con Eddie Northern, cada vez, ya sea para un café, o un fin de semana, cuando estoy en Atlanta, o él viaja aquí, si paso cinco minutos, cincuenta minutos, cinco horas con Eddie, me voy de ahí, y mi corazón está lleno. Él tiene una forma de animarme, y apoyarme y darme confianza en la vida. Esa es la clase de amigos que Dios dice, debes tenerlos cerca de ti. Elige amigos que te animen espiritualmente. Verán parte de sentirse solo, y el pastor Rick describió muy bien el tema. La soledad es una gran, gran lucha. De hecho, las estadísticas dicen que el 65% entre 12 y 17 años, 65%, experimentan soledad de manera regular. Es increíble. Y parte de esta soledad que sienten, es porque nuestros corazones están vacíos. Nos sentimos solos porque no tenemos esas amistades que llenan los corazones. Tenemos amistades que están llenas de esas cosas negativas que el pastor Rick nos invita a evitar. Esta es la segunda cualidad. De tus amigos nucleares, elegir amigos que consistentemente me apoyen emocionalmente. Elige amigos que siempre te apoyen emocionalmente. Me encanta este proverbio, 17, 17, dice, Un amigo te ama todo el tiempo. Por favor, resáltenlo. Todo el tiempo. Un amigo te ama todo el tiempo, y como un hermano, en tiempos de dificultad. Nos han dicho que un verdadero amigo, y como juzgas a tus amigos, es que un verdadero amigo se queda cuando todos los demás se van. Que cuando estás en problemas, encuentras a tus amigos porque son quienes llegan a tu vida, versus aquellos que se alejan. ¿Y cómo es llegar a la vida de alguien? Esto es lo que significa. Tal vez quieran tomar algunas notas. Llegar es decir, Estoy aquí contigo. No solo estoy aquí para ti. ¿Notan la diferencia? Estoy aquí contigo. No solo, Ey, si necesitas algo, sé que estás sufriendo. Si necesitas algo, estoy aquí para ti. Cuando dices, Estoy aquí para ti, estás dejando todo el peso en él. para que te busque a ti en su momento de necesidad. Cuando dices, Estoy aquí contigo, lo que dices es, Voy a ser proactivo. Recorreré el camino contigo, estaré contigo a cada paso, y buscas formas de expresar que estás con ellos. Llegar significa escuchar. El mejor apoyo emocional que puedes darle a alguien, es solo sentarte y callarte. Cuando la gente está pasándola mal, menos hablar, más escuchar. Decir, Estoy aquí contigo significa, Escucho lo que tienes que decir, y quiero estar contigo en esto. Llegar significa servir a tus amigos. Llegar significa servir a tus amigos, buscar maneras de activamente ser un apoyo emocional, un apoyo físico, lo que sea que pueda necesitar de ti. Tercera, Elige amigos que te desafíen a pensar. Oh, esta es difícil. Esta es difícil. Sí, sí, seré honesto, solo nosotros dos. Solo tú y yo. No me gusta esta. No me gusta esta. Que Dios quiere que elija amigos que me desafíen a pensar. Proverbios 13, 20 dice, Quien se junta con sabios, sabio se vuelve, pero quien se junta con los necios, su vida acabará mal. Verán, me gusta ser amigo de gente que piensa como yo. Uno de mis mejores amigos íntimos es el caballero que coescribió conmigo el libro del que el pastor Rick habló antes. Y si les dijera que en tres o cuatro asuntos esenciales en la vida, Mark y yo concordaríamos 100% de las veces. En esos tres o cuatro asuntos importantes, en tres o cuatro millones de asuntos no esenciales, Mark y yo disentiríamos el 99% de las veces. Vemos las cosas diferente, experimentamos la fe diferente, criamos a nuestros hijos diferente. La forma en que él y su esposa solucionan cosas es diferente a la forma en que mi esposa y yo solucionamos cosas. Los dos tenemos hijos exactamente de las mismas edades. La forma en que crían a sus hijos es diferente a la forma en que criamos a los nuestros. Y hemos tenido durante años a apasionadas, grandiosas, retadoras, desafiantes, confusas conversaciones y momentos. Y días en que hablamos y decimos, hermano, eso es lo que pienso al respecto, es lo que veo, en esto difiero. Y el resultado es maravilloso. Es maravilloso. Soy mejor padre porque él me desafía. Soy mejor esposo porque él piensa diferente sobre el matrimonio que yo. Soy mejor discípulo de Jesús porque él ha experimentado su fe en maneras diferentes a las mías. Y agrega esta capa de riquezas y de conocimiento a mi vida. Lo sencillo en las amistades es rodearte de gente que piensa igual. Dios los cría y ellos se juntan. Es la ruta más fácil de seguir. Es la ruta con menos resistencia. Pero si quieres relaciones ricas y significativas en la vida, relaciones que llenan el corazón, te invito a escuchar a Dios y elegir amigos que te desafíen a pensar. Ahora, la tarea que Rick mencionó es algo que les pediré hacer. Es mientras analizamos algunas partes de los mensajes. Esta semana, en algún momento, voy a pedirles que analicen la imagen. También, tal vez dibujar en una libreta, una hoja de papel, anoten los amigos casuales. Anoten los amigos cercanos. Y según lo que hablamos, observa a quién pones en la categoría de amigos nucleares. Y pregúntate, ¿estas personas me apoyan espiritualmente? ¿Me apoyan emocionalmente? ¿Y me desafían a pensar? Bien. Gracias, Kurt. Les daré una oración para escribir que resume lo que Kurt y yo tratamos de decir. Mis mejores amigos deberían sacar lo mejor de mí. Mis mejores amigos deberían sacar lo mejor de mí. Si no están sacando lo mejor de ti, no son tus mejores amigos. Alguien más debería ser tu mejor amigo. Si tus mejores amigos no sacan lo mejor de ti, no son los mejores. Así que escribe eso cuando analices a tus amigos. Y hagas una evaluación de eso. Piensa en eso. ¿Son estos mis mejores amigos? ¿Están sacando lo mejor de mí o no? Ahora, vamos a cambiar y hablar de lo opuesto, que es lo siguiente. Es otra oración que puedes anotar. Para tener grandes amigos, debo ser un gran amigo. Puedes anotar, para allá vamos en la siguiente parte del mensaje. Para tener grandes amigos, yo debo ser un gran amigo. No puedo esperar que otros sean para mí lo que no soy para ellos. Así que lo que yo quiera, que otros hagan por mí, debo hacerlo por ellos. Siempre atraerás lo que eres. Si eres un gran amigo, adivina, vas a atraer grandes amigos. Así que es un hecho que necesitamos ver. Veamos ocho bloques de construcción sobre cómo ser un gran amigo de acuerdo a la Biblia, a lo que Dios dice. Siempre tiene razón. Así que veamos los ocho. Voy a tomar unos. Kurt verá otros. Número uno. Los bloques de construcción son relaciones. Ocho factores para entablar amistad. Número uno. Ser alegre. Saludar a la gente con una sonrisa. Eso puede parecer obvio. Pero cuando das por sentada una amistad, con frecuencia no le sonríes. Hay un enorme poder en una simple sonrisa. Una sonrisa puede cambiar el ambiente de pronto. Instantáneamente cambia tu atmósfera. La más corta distancia entre dos personas es la sonrisa. La sonrisa es un lenguaje universal. Se conoce en todo el mundo. Si sonríes a alguien más, adivina, te van a sonreír también. No tienes que saber su idioma, pero si sonríes, te sonríen. Sonríen. Es la única cosa entendida, aparte de la desaprobación internacional, con el dedo. Todos conocen esa también. Pero esta es la mejor y la más conocida. Que es, si sonríes a alguien, te van a sonreír. Es un idioma universal. Lo grandioso de la sonrisa no cuesta nada. Pero puedes animar a alguien que tenga un mal momento. Solo sonriendo. A un empleado, en el supermercado, a esa persona y a cualquier persona que te encuentres caminando en la calle. Ya sabes, también al cartero o quien sea. Estudios han demostrado que cuando sonríes, en verdad te vuelves bello. Pues ahí tienes. No tienes que adelgazar después de todo. Solo sonríe. Si sonríes, vas a ser más atractivo. Estudio tras estudio, tras estudio. Dice que cuando alguien sonríe instantáneamente, se vuelve más atractivo. Funcionó. No lo creo. Eso no fue sonrisa. Fue mueca. Yo creo que los cristianos amargados son un insulto al gozo de Dios. Se ven como bautizados en vinagre. ¿O no? Así es. Y solo piensas, vamos. Digo, solo caminan por ahí con sus caras largas. Una vergüenza para Dios. ¿Cuántos aquí están felices? Alcen la mano. Están felices, ¿verdad? ¿Cuántos están emocionados por ser salvos y por ir al cielo? Muy bien. ¿Está bien? Notifícale a tu cara. Solo necesitas siete músculos para sonreír, 42 para fruncirte. Si te frunces, pierdes mucha energía. Ahora, nota lo que la Biblia dice. Proverbios 15, verso 30. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Bien. Por cierto, al mismo tiempo, usa lenguaje amistoso. Mira este verso. Al Señor le agradan, ¿qué? Las palabras amables. Encierra eso. ¿Sabías que cada vez que dices una palabra amistosa a alguien y no tiene que ser un testimonio, solo una palabra amistosa, Dios se complace? Al Señor le agradan las palabras amables. Proverbios 15, 26. Segunda clave para entablar amistades. Sentirse cómodo, relajarse y ser uno mismo. Es la segunda clave para grandes amistades. Relajarse y ser uno mismo. Siéntete cómodo contigo mismo. Como dirás, pero Rick, si soy yo mismo, quizá no les guste el verdadero yo. Pues, si no les gusta cómo eres, nunca serán tus amigos para empezar. Y si no les gusta cómo eres, no merecen ser tus amigos. Si no les gusta cómo eres en realidad, ellos no son dignos de tu amistad. Entonces, cualquier persona con quien tengas que ser diferente a cómo eres para ser su amigo, no es amigo. No es amigo. Entonces, si no puedes ser como eres, no lo necesitas como amigo. No es digno de tu amistad y nunca será tu amigo para empezar. Así que, sé tú mismo y eso pronto determinará quién es amigo y quién no lo es. Debes amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Debes creer que vales. Jesús en Mateo 22, 39 dice esto. Y el segundo mandamiento en importancia en toda la Biblia dice así. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. No puedes amar a tu prójimo si no te amas tú. ¿Sabes por qué? Porque si no me quiero y no me siento bien conmigo, no quiero que te sientas bien contigo mismo. Así que te molestaré constantemente tratando de hacerte menos porque yo no me siento bien. Por eso, cada vez que encuentres a alguien en tu familia, a tu pareja, un padre o quien sea, que constantemente te moleste, solo significa que no se siente bien consigo mismo. La gente herida hiere a otros. La gente herida hiere a otros. Cuando alguien hiere a todos los demás en la familia, significa que necesita cantidades masivas de amor, pues está herido. La gente insegura quiere que todos estén inseguros. Constantemente perfeccionan, muerden, ya saben, alegan y critican todo. Están revelando todo su dolor. Así es, la gente herida hiere a otros. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Debes estar cómodo contigo. Si no estás cómodo contigo, por eso no tienes muchos amigos. Tienes que empezar a darte cuenta, como vimos la otra semana, Dios dice, eres mi obra maestra. Te hice único y nadie en el mundo puede ser tú. Es una ventaja. Sobre los demás, nadie puede ser tú. Ahora, si no puedes estar con ellos, entonces no habrá verdadera amistad. No necesitas esa amistad con quien debes usar máscara. Segunda de Corintios 4, verso 2 dice, Nos rehusamos, nos rehusamos a usar máscaras y a entrar en juegos. No hacemos maquinaciones ni manipulaciones en segundo plano. Dice, somos auténticos. No somos perfectos, pero lo que ves es lo que hay. Somos auténticos, somos reales. Si no puedes ser real, entonces no serán tus amigos. Así que, sea alegre, sonríe con el lenguaje amistoso, pero sé tú mismo. Siéntete cómodo en tu propia piel. Número 3, sé comunicativo. ¿Qué quiero decir? Sé comunicativo haciendo preguntas. Sé comunicativo haciendo preguntas. Si estás hablando con alguien a quien ves por primera vez y le haces preguntas sobre sí mismo, eso es una conversación. Si hablas con alguien y lo único que haces es hablar de ti mismo, es un monólogo. No es una conversación. Cuando tratas de impresionar a todos con lo bueno que eres, es un monólogo. No es la forma de hacer amigos. Se hacen amigos haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas muestran interés en ellos. Filipenses 2, 4. No piensen solo en sus propios asuntos, sino interésense en los demás y en lo que están haciendo. Así se hacen amigos. Interésense en los demás y en lo que están haciendo. Encierra, interésense. Voy a darles algo. Si no entienden nada más, esta es una clave importante para entablar amistades sólidas y sanas. Está bien, así que la pueden anotar. El secreto para ser amigos es interesarse, no ser interesante. El secreto para ser amigos es interesarse en ellos, no ser interesante tú. Proverbios 20, verso 5. Dice, Las intenciones secretas son como aguas profundas. Pero el que es inteligente sabe descubrirlas. ¿Cómo las descubres? ¿Cómo es que la gente te saca los pensamientos? Haciendo preguntas. Aprende. Te daré una cuarta. Ser considerado. Así son los buenos amigos. Son considerados. ¿Qué significa? Escuchar bien. Y mostrar empatía. Escuchas y eres empático. Así que escucha bien. Todo el mundo está esperando que lo escuchen. Y si tú eres bueno para escuchar, nunca te faltarán amigos. Si estás dispuesto a salir y escuchar a la gente, no te faltarán amigos. ¿Por qué? Porque escuchar es amar. Santiago, capítulo 1, verso 19. Que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Generalmente hacemos lo contrario. Somos prontos para hablar, tardos para escuchar. En una amistad, no tratas de competir con tu amigo y superarlo. Cuenta su historia. La tuya es mejor. Un chiste. El tuyo es mejor. Hace algo. Tú lo haces mejor. Eso no es amistad. Es competencia. Pero si aprendes a escuchar, vas a tener muchos amigos. Romanos 12, verso 15. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Eso es empatía. ¿Sabes qué es empatía? La empatía no es lástima. Empatía. Lástima es decir, siento tu dolor. Eso es lástima. Siento tu dolor. La empatía es, me duelo contigo. Esa es la diferencia. Lástima es, siento tu dolor. Empatía es, me duelo contigo. Ahora, hay un tercer nivel más allá. Que es ser como Jesús. La compasión. La compasión es, haría lo que fuera por detener tu dolor. Repetidamente vemos que Jesús actuó por compasión. Haría cualquier cosa para parar tu dolor, aunque sea ir a la cruz por ti. Moriría. Así de importante, eres para mí. Lo que quiero decir es que si quieres ser amigo, vas a tener que compartir algo de emoción. Debes estar feliz con él o triste con él. Debes entrar a sus emociones, ser empático, compartir sus sentimientos. Ahora, Kurt regresará en un segundo, pero quiero hacer una pausa para decir algo a quienes son padres con hijos en casa. Todas estas habilidades que Kurt y yo estamos enseñando, hay que enseñarlas en casa. No se las van a enseñar en la escuela. Deben enseñarse en casa. Deben demostrarse y practicarse. ¿Dónde? Se llama comida familiar. Es como seguir las huellas del pájaro dodo. Las familias ya no comen juntas, ya no. Por eso los hijos están solos. Porque no han aprendido la habilidad de tomar turnos para escuchar. No han aprendido a hacer preguntas. No han aprendido la habilidad de hablar como persona inteligente. Con un adulto, mucho menos con otro chico. Yo quiero hacer la petición de que si no comen en familia, vuelvan a hacerlo. Es la mejor forma de enseñarlos a relacionarse. ¿Está bien? La mejor forma de enseñarles. Siéntense, coman juntos y hablen. Tomen turnos para escuchar. Tomen turnos para hablar. Y tiene que demostrarse, que practicarse. Si quieren hijos, padres, que tengan grandes amigos y quieren que sepan elegir, hagan tres cosas. Primera, deben demostrar atención y habilidad de escuchar. Como dije, coman juntos. Deben dedicar tiempo a interactuar y conversar. No siete segundos al día. Y estar dispuestos, esto es difícil, a transportar a los hijos con sus amigos. Si no están dispuestos a llevar a sus hijos a casa de sus amigos, o no están dispuestos a traerlos a la casa, no se quejen cuando se hablen por la pantalla. Si es la única forma en que pueden verse. Porque ustedes no quieren fomentar esa conexión directa. Así que, implica un sacrificio. Yo tuve que sacrificar bastante de mi tiempo para que mis hijos aprendieran a relacionarse. Eso se llama ser papá. Es ser padre. Bien, si siempre estoy viendo la pantalla del teléfono, como adulto, y mis hijos me ven haciéndolo. Bueno, no puedo quejarme de que ellos hagan lo mismo, ya sea un videojuego o algo más. No los culpen por no tener amigos, si no los ayudan a hacer contacto con nadie. Ellos no pueden conducir. Así que, hay un papel de los padres aquí. Bien, nuestra iglesia desea ayudar a los padres a triunfar con sus hijos. Y Kurt y el equipo han preparado varios videos de dos minutos. Quiero que vean uno de ellos. Lo tenemos aquí, véanlo. Aquí está. Hola, me llamo Kurt, soy padre, y este es mi consejo de dos minutos. ¿Alguna vez intentaste forzar para abrir una ventana? Esas ventanas que quieres abrir, pero no importa cuánto lo intentes, solo no quiere abrirse. Y a veces, cuando intentamos hablar con los hijos, pareciera que intentamos forzar para abrir una ventana que se niega a abrirse. Pues esto es lo que aprendí como padre, y es que la realidad es que cada ser humano y tus hijos son diferentes. Todos tenemos una ventana de conversación, que todos tenemos horas en el día, momentos en la vida, en que estamos más aptos a la idea de abrirnos. Y a veces, como padres, cometemos el error de intentar forzar para abrir la ventana de conversación en un momento no natural. Por ejemplo, tal vez tus hijos aman abrirse y conversar en el autocamino a la casa. Es un gran momento para que tú converses con ellos. Es cuando su ventana de conversación está abierta. Otros niños quieren tomar una siesta de camino a casa. Algunos niños querrán abrirse y querrán conversar. Su ventana de conversación está abierta justo antes de ir a la cama. Y es cuando les gusta conversar, informar y descargar los sucesos del día contigo. Algunos niños son más abiertos a conversar durante una actividad física. Tal vez planeas lanzar la pelota o caminar por el vecindario y por alguna razón, en esos momentos, les gusta abrirse y conversar. Y es que a menudo los padres nos frustramos porque queremos conversar con nuestros hijos cuando nuestra ventana está abierta. Y al contrario, debemos hablar con nuestros hijos cuando su ventana está abierta. Ser padre no es fácil. Ser padre no es conveniente. Uno de los retos es aprender y tomar ventaja de la ventana de conversación para cada uno de nuestros hijos. Y estar dispuesto a escucharlos en esos momentos, aun si no es el mejor momento para nosotros. Pero es el mejor para ellos. Lo que aprendí una y otra y otra vez es que cuando cruzo, cuando entro por la ventana de conversación de mis hijos, en lugar de tratar de forzarla cuando está cerrada, la conversación suele ser mucho, mucho mejor. Al pastor Rick le gusta usar una analogía diferente. Habla de la gente como almejas. Y de vez en cuando la almeja se abre, solo se abre por un rato y se cierra de nuevo. Y la gracia, el arte de ser padre, la gracia de ser un buen amigo, es tener conversaciones sanas que reconocen cuando se abren las ventanas, cuando se abre la almeja, en lugar de querer forzar las cosas cuando no es algo natural. Rápidamente les daré un par más de claves para construir amistades saludables. La quinta es ser constante. Ser constante. Específicamente ser fiel al quedarte con los amigos en tiempos difíciles. En tiempos difíciles, si te conocen por ser constante, te conocerán por ser un buen amigo. Proverbios 18.24 dice, Ahora, si no conocen a Job, Job es un caballero que lo tenía todo. Y cuando lo tuvo todo, tuvo muchos amigos. Entonces todo comenzó a ir mal y perdió todo. Y Job se dio cuenta de que así como perdía todo, sus amigos lo abandonaban. Nadie dijo, estoy contigo en este momento. No hubo constancia. Si no están familiarizados, hay un libro entero en la Biblia de esto y aprenderán mucho sobre amistades saludables si leen sobre la vida de Job. La sexta clave para las amistades saludables es ser discreto. No esparcir rumores sobre los amigos. El pastor Rick ya lo dijo y esta es mi recomendación. Solo una recomendación y es, Tu indiscreción te encontrará. Tu indiscreción te encontrará. Si tú crees que lo haces en secreto, serás conocido por ser indiscreto. Tus amigos lo sabrán y arruinará tus amistades. Este verso habla de ello. Proverbios 11, 13. El buen amigo es discreto. Y obviamente esta es una nota. Hay ocasiones en que un verdadero amigo no guarda un secreto, ¿cierto? Lo sabemos. Pero hablamos de secretos saludables. Cuando la gente abre su corazón y comparte su lucha, es la clase de cosas que te guardas. Quieres ser un buen confidente. Cuando alguien comparte secretos que son nocivos o dañinos o hirientes, entonces lo mejor que puedes hacer es romper esa confianza y no guardar ese secreto. Proverbios 11, 13 dice esto. La gente chismosa revela secretos. Tu indiscreción te encontrará. Pero la gente confiable es discreta. La séptima clave para tener amistades saludables es ser franco. Decirle siempre la verdad. Siempre decir la verdad. Y escuchen, no es una excusa para ser un idiota. De las cosas más hirientes que un amigo le ha dicho a otro son, solo soy honesto. ¿Por qué te molestas? Solo te digo la verdad. No es excusa para ser un idiota. Hay un verso en la Biblia que dice, las heridas de un amigo curan. Así que habrá veces, en una amistad saludable, donde hay que ser honestos y esto podría lastimar. Pero si lo dices con amor, cuando dices la verdad de manera, cuando todo se asienta, tu amigo sabe que eres fuente de confianza, apoyo y esperanza, y llena su corazón. La verdad aún dolorosa puede curar y fortalecer la amistad. Proverbios 24, 26. Una respuesta sincera es un signo de verdadera amistad. En el 8 podemos resumir el mensaje entero de cómo ser un amigo saludable y cómo construir amistades saludables. Es simplemente, sé como Cristo. Sé como Cristo. Y una de las mejores maneras para tratar de ser como Cristo es amarlos incondicionalmente. Amar a la gente incondicionalmente en un mundo que nos pide lograr y tratar de ganar aprobación y probar nuestras palabras. Cuando la gente sabe que los amas por quienes son, estarán contigo y tendrán la oportunidad de hacer una gran amistad. Romanos 15, 7 dice, Acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Según las investigaciones, según las investigaciones, el antídoto para la soledad, el principal antídoto para la soledad, son las amistades saludables. Una y otra y otra y otra vez, el antídoto para la soledad son las amistades saludables. Y la clave para tenerlas es estudiar al modelo, y Jesucristo es el modelo. Jesús representa lo que es ser un buen amigo. Y cuando comienzas a amar gente, como Jesús ama a la gente, lo que sucederá es que serás una persona que llena los corazones de otros. Gracias, Kurt. Bueno, ¿cuál es el mejor lugar para aprender la habilidad de ser amigo? Los grupos pequeños. Sabían que iba a llegar a eso, ¿o no? Tenemos más de 8,000 en esta iglesia. Si no eres parte de un grupo pequeño, no estás siendo parte de nuestra familia. Porque ahí es donde pasa todo en ese cuerpo, en las células. Ahí está la vida. Si eres estudiante, debes unirte a un grupo de vida. Si eres adulto, te pondremos en un grupo para adultos. Tenemos miles y miles de ellos reunidos cada día a diferente hora y en diferentes lugares. Hay un lugar en los grupos pequeños para ti. Si quieres entrar a uno, ya sea un grupo de vida de estudiantes o un grupo de adultos, sal al patio de tu campus y verás la mesa de grupos pequeños. Es muy fácil que te hagamos conectar esta semana. Lo necesitas para aprender las habilidades de la amistad. Vamos a orar. Para terminar, les haré un par de preguntas. ¿Sus amigos fomentan o evitan su crecimiento espiritual? Si salen con la persona equivocada, pueden perder el propósito de Dios. ¿Eres tú un buen amigo para otros? ¿En cuál de estos ocho bloques que hemos visto necesitas trabajar tú? ¿A cuál de tus amigos tienes que invitar a la iglesia? Quiero terminar con un último verso que es Juan 15, 15, donde Jesús dice, Los he llamado amigos. Jesús te ha aceptado a ti. ¿Lo has aceptado a Él? Si quieres, di, Jesucristo, yo acepto que entres en mi vida hoy. Quiero ser amigo de Dios. Quiero ser tu amigo, Jesús. Y conocer tu propósito para mi vida. Padre, ayúdanos a ser conocidos no solo como una iglesia amistosa, sino como una llena de amigos. Que somos amigos para todo mundo. Que amamos a todos. Pero que hay amigos cercanos que son quienes se esfuerzan por hacernos crecer, por sacar lo mejor de nosotros. que seamos mejores amigos al sacar lo mejor de los demás. Y que elijamos amigos que saquen lo mejor de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.